Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen poli-poli. Joven de preparatoria apuesta el dinero para la graduación de su grupo y lo pierde todo. No manchen, ya descubrieron por qué me salí de la prepa. Esta nota fue dada por Oyunku en Discord. Ya van como dos notas que da el Oyunku. Ese güey ya es, ¿cómo se llama? Reportero del Opinada. Ya es parte del editorial. Ajá, ya va a salir en los créditos. Ándale. Un estudiante del CBT-118 en Querétaro presuntamente apostó el dinero y lo perdió todo. Espérate, no, espérate. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Se me cayó el micrófono, güey! Ya, ahí está, perdón. Es que se me cayó, espérate. Es que lo leí todo mal. Ay, ¿qué pedo? A ver, otra vez. De nuevo, un estudiante del CBT-118 en Querétaro presuntamente apostó y perdió todo el dinero recaudado para la fiesta de graduación, dejando a 200 alumnos sin la celebración que esperaban. Según denuncias de padres de familia... ¿Qué? ¿Padres de familia? ¡Buenas tardes! Según denuncias de padres de familia, en redes sociales, el monto total ascendía a 382.500 pesos. ¡Oh, my God! Imagínate, güey. Con eso te armabas como 4 PSGamers, un pedacito nomás. No, no, güey. Pero es que lo que pasa es que el güey no supo apostar. Con esa lana, güey, matas a un güey. El güey tenía que ir por el de no cash, el maletín, güey. El maletín tenía que agarrar a la morra más chichona. Efectivamente, no les da en el casino. El día o no, digo. 382.500 bolas. ¿Qué hagas con tanto dinero, güey? ¿Llamáis de comprar un chingo de ternurines? ¿Un chingo de ternurines, ajá? ¿Una piscina de slime? ¿Llenaría? ¿Haría una piscina de puro slime? ¡Nombe, ni te alcanza, pendejo! ¡Nombe, estás pendejo! ¡Ah, May! Sí, cierto. Desarrollarías una idea de astario. ¡Ah, es verdad! ¡No! Un robot sexual de astario. ¡Ah, sí te acuerdas del chito que me salió que era como un muñeco, pero se veía bien real! ¡Órale, no! Pues sí voy a patentar uno de astario. Buenas tardes. ¿Te escuchas, pa? ¡Ah, pendejo! ¡Tengo el pinche micrófono apagado! ¡Todo idiota! ¡Oh, my fucking God! Te digo, yo me compraría... ¿Clonaría a May? No sé si se escuchó que dije que lo iba a clonar. Probablemente sí se escuchó para mi micrófono. Pues me voy a coger a May, es lo que estoy diciendo. ¡Buenas tardes! Tres maíz juntas. Nuestros hijos se quedaron sin fiesta de graduación. Ustedes comprenderán cómo se sienten nuestros hijos. Con una fiesta cancelada que esperaban desde hace bastante tiempo, relato una madre afectada. Hay que aprovechar... Hay que aprovechar... Esas señoras son de las que todavía caen en estafas telefónicas. A las mamás de ellas. O las que... Júntenme los hombres. O son de las que andan vendiendo Herbalife y así meten a su comadre y así se van entre comadres. Ándale, que hacen tantas. Fíjate, a lo mejor ¿sabes quién lo atacó? El fantasma de las apuestas. ¿Has escuchado a ese güey? No. El morro, ¿hace cuenta que a lo mejor un día se despertó? Él era el tesorero. Tenía toda la lana. El fantasma se le apareció y le dice... Güey, vamos al casino, güey. Ven. No, vamos acá al casino, güey. Ven. Llévate 10 mil pesos. Y va el vato con 10 mil pesos. Los apuesta en el Black Jack. Ganó, güey. Porque el fantasma le dijo... ¿Cómo se llama? Apuesta 10 mil. A que te sale otro. Y gana. Chin, cómo no, güey. Va y regresa a la casa con 20 bolas, vato. Todavía tiene el dinero de acá de los 300. El vato, güey. Bien feliz. Ahora sí, güey. El fantasma le dice... Ven. Vamos a la calle. Va a un... Hacia el centro, güey. Están en el centro. Están esos vatos que están acá como... De verdad es que güey es que te estafan con esas madres. Dale 20 mil a ese güey. El fantasma le dice... El vato, a ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? El vato, pues no sabe, güey. Porque el fantasma es el que le está diciendo... La de medio atrás, güey, le dice. El vasito desde el medio atrás. Ahí está la bolita. A ver, la de medio atrás. La estapa. Puma, ahí estaba la bolita, güey. 40 bolas de vuelta. ¡Oh, su perra madre! Agarra todo el dinero. Vámonos al caliente. Abana el caliente, el pinche de fantasma. El fantasma le dice... Ey, todo. Mételo todo. 23 rojo. ¡23 rojo! Da vuelta la pinche ruleta. ¡Cae! 14 negro. El fantasma. ¡Chingada, madre! ¡No! ¡No! ¡Ya, no, madre! ¡Ay, que pensé que iba a decir otra cosa! ¡Vale, pa' pura verga! El fantasma se enojó, no, madre. ¡Ah, chingada, madre! ¡Puta, madre! ¡Ibamos también! No tenía poderes. Está tonto, no, está, güey. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ah, dieron de San Isidro! ¡Sí! Ya te perdaste, güey. ¡Dígale, dígale! Los jefes de grupo fueron los encargados de recolectar el dinero de los alumnos y entregarlo a un estudiante para gestionar el pago del evento. Sin embargo, al no recibir confirmaciones sobre la fiesta, los padres decidieron contactar directamente al proveedor King, quien informó que nunca se había efectuado el pago. Me pregunto, ¿cómo es que llegaron a esa conclusión de dejarle a un pinche morrillo caguengue de prepa? Probablemente apenas recién cumplidos los 18. 382.500 pesos. Sí. También, no mames, o sea, un poquito lo estaban buscando que se perdiera ese dinero. Básicamente, a esa edad no has visto ni mil pesos juntos, yo creo. Entonces, si te dan 300 bolas, te vuelven. O sea, ese güey cuando vio la beca, cuando le cayó la beca del Benito, güey, ese güey se alojó, güey, dijo, yo voy a, ¿cómo se llama? A ponerlo de la peda. Ándale, sí, se empezó a pistear a lo puro pentejo. Pero no, lo apostó todo, todavía dijeras, bueno, se compró unas potas y se fue de peda y se lo gastó en diversión. No, en el casino, se lo chingó todo en el casino. No, o sea, porque cuando vio que ya se había chingado la mitad y no había ganado nada, ¿por qué siguió? De hecho, a lo mejor apostó todo de una, dice, vamos, aquí todo. ¡Ay, qué idiota! Dice Miriel, denunciado por chiste malardo. ¡No, güey, espérate! Malardo. Dorian Dargón. ¡Ja, ja, 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 ja! Me aventaron tomates, me están tomateando chingados, güey. Hizo lo que puse, estaba bueno chiste, hombre. Una madre afectada compartió en redes sociales como yo. Todos los papás de aproximadamente 200 alumnos pagamos nuestra entrada al salón de eventos. El costo total del evento era de 382.500 pesos. El día de ayer, el salón de eventos nos notificó que el evento estaba cancelado por falta de pago. No. Es que, señora, es un cebetis. Obviamente ese dinero se iba a desaparecer. Con o sin ese morro. Yo se lo apuesto, yo estuve en un cebetis. Y antes dije que no embarazó una morra de camino a gastarse. No, probablemente sí, ¿eh? Nomás que aún no se sabe. El vato, su plan fue, llevo a mi vieja a abortar, y luego vamos al casino, y ya. Y luego nos vamos a coger otra vez atrás de un lote baldío. La vuelvo embarazando. Pero en una cama de dinero. Es lo bienvenido. Como el colesterol. No, soy hater, soy fan. No, Jorge, tú eres hater, acuérdate, tú eres mi hater. El hater número uno. Adrián tiene la comedia en las venas, pero las tiene tapadas por el colesterol. Chica a tu madre, Verdemont. Todas las arterias tapadas. Ese güey lo van a desaparecer en futuro. Sí. Sí, yo creo que sí lo van a matar, ¿no? No, un papá ahí enojado. Imagínate que tus alumnos de un salón junten es al lado. Hay alguien de... Ahí tienen el ala en promedio. Ajá, sí. Bueno, es un seretis, quién sabe. Pero es un chingo de lana, pollo. Son 200 alumnos. Pues sí, son 200 alumnos. A ver, ¿cuánto? Son como 1,100 pesos. Por chompa. ¿Por chompa? Sí. No, yo pensé que sí. Hay que hacer una empresa, güey, porque hay que organice eventos. ¿Qué? Conseguimos el INEA y lo apostamos en el Dilmuril, güey. ¿Deer o no? De la nada. Pero, ¿sacamos...? ¿Cuánto es? 1,910 pesos. 1,910. Díganlo, ¿qué digan? A Len y yo sacamos que sí. Somos una verga alarmando yo. El día que quieras nos hacemos ricos con dinero de neta. Por 20 monedas, no. Como por 40 monedas, a Len y yo nos alcanzó... 10. Como para... No. 500 pesos se nos fueron en el DIN-DIN y sacamos dulces. De hecho, sí. Y de hecho, por 30 monedas de plata, Sergio me cambió. Oh, my God. No, la acabas de decir. ¿Qué es lo que acabas de decir? Dígale, dígale. Versiones extraoficiales indican que el estudiante responsable de gestionar el dinero apostó el total y lo perdió. ¡Oh, se apostó todo! All in. All in. ¿Cómo es que puede ser tan pendejo? ¡Quiero ver un 7! O sea, todo. Todo. No lo gestionó ni nada de... Oye, bueno, voy a meter 5.000 y va. Así de a poquito, a ver si lo duplico. Y hasta un momento detenerse, ¿no? Digo, ya dupliqué, ya gasté mi suerte, ¿no? Pero lo metió todo. Yo creo que no se hubiera enojado tanto si hubiera sido 50.000. Ajá, bueno. Está bien. Cooperamos de vuelta para completar las... Bueno, yo creo que de igual forma se hubiesen enojado, pero no... O sea, hubiesen dicho... Bueno, está morro, güey. Está morro también. También nos mamamos. También nos mamamos en dejarle el dinero a este pendejo, pero lo metió todo. ¡Qué imbécil! Dios santo, no puede ser. El vato diciendo en la ruleta... Otra carta, se equivoquemos de juego. Todo al negro. Imagínate algo. Y estaban las cartas, güey. El vato, Armando dice que jugando 21 tiene 18. El vato... Ay, chingos. 18, 19, 20, 21. Ocupa un 3. ¡Dámela! Un as. Se lo llevó la verga. Se lo llevó toda la... Actually, el as cuenta como 1 o como 10, güey. Depende de cómo lo quieras tomar. Ah, ok, ok. Entonces... El 21 es el único juego que he aprendido a jugar, güey. Y de ahí saqué con 50 pesos y entré con 50 pesos, güey. Contando cartas, ¿no? La verdad. En su mente. Ya. Fue a la forma y yo una vez entré a jugar con un grupo de ahí de que estábamos en la universidad. Teníamos clase libre, güey. Entramos a jugar 21. Y entré con 5 pesos y salí con 50, güey. Es todo, cabrón. A mí el que me gustaba apostar era la raya. Que aventabas monedas y tenían que caer antes de la raya y no pasarse. Y el que quedara más cerca se llevaba a todos los al final de la ronda. Yo me gané como menos 27 pesos. Porque era muy malo. Y lo perdió dejándolos sin posibilidad de liquidar el evento. Actualmente el joven presunto responsable de la supuesta estafa se encuentra prófugo. Y no responde a los mensajes de sus compañeros ni a las llamadas de las madres y padres de familia. Esta historia tuvo todo. Abuso de confianza, fraude, drama. Y todo esto por culpa de un morro caguengue como siempre. Por eso, ojo con los estafadores. No, ojo con los morros. Ojo con los morros de prepa, más bien. No, dejen tanta lana, güey. Saquen short. Ojo, señores. Mejor dejen. Pónganlo en una pinche caja y que una madre, un padre de familia se haga responsable de eso. O un profesor o el director, verga. Es que pollo si es mucha lana, incluso para un adulto. Eso tiene que ser coordinado con fintomonedas o algo así. No, pues es que a lo mejor, o que cada quien haya llevado el dinero para, o sea, su dinero, cada quien llevará su dinero y lo pagaran directamente. No, los bancos tienen una madre que se llaman fondos de seguridad, un pedo así. De que cuando vas a comprar una casa, vas al banco, contratas una cuenta. Haz de cuenta que yo le deposito al banco tal cosa. Tanta cantidad, doscientos mil pesos para comprar el enganche de una casa. Y luego el otro güey tiene que depositar en la cuenta del banco, no sé, un papel que me acredita como el dueño al que vamos a empezar a pagar. Cuando ya estás esas dos cosas, el banco te dice, ahí te va la lana. Ok, a ti te va tu lana y a ti te va el papel del documento. Y todos felices. Eso se podía hacer. No darle la lana a un pinche morro que está pensando en coger. Te estoy siendo sincera, es un pinche cebetis. No, la gente que trabaja ahí, no piensa, no, están todos bien idiotas. No, pues no te acuerdas que ya dimos una nota de un mismo cebetis que se estaban peleando. ¿Quiénes? ¿Los profesores o los morros? Ah, es un gran problema que los morros se pelean. No, no me acuerdo. Ah, en la pelea, en la pelea que el güey que se iba a titular, no era nada más así que se fue como maestro. No, que su papá lo entregó. ¿Le entregó? No, Chile, pero sí te creo que... No, y aparte, en otra nota, que es una nota roja, pero lo voy a decir de todos modos. En el cebetis, en el que yo fui, ojo, en el que yo me salí. No lo viste en la noticia, tú lo viste. Yo, no, 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 yo no lo vi, porque yo ya no estaba en ese momento. Tú supiste en la noticia. Entonces, pero yo supe, yo todavía tenía conocidos que todavía estaban yendo a ese mismo cebetis. Y que probablemente mis amigas de ese entonces hayan entrado a ese baño. Es que en un baño, no recuerdo si fue en la taza o en el bote de basura, encontraron un fetito. Dios mío. Un fetito. No, güey, no. Y luego viene a la morra. ¡Chíñense, chíñame! ¡Tengo que friarre! ¿Cómo, cómo? Se sueló así bastante. ¿Cómo? ¿Cómo así es eso? ¿Cómo tiras un fetito? Nunca me ha tocado abortar, por suerte. Pero pues se lo sacan con gancho, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 sí. Pero es muy peligroso, o sea, yo no me atrevería. Qué turbio ese. No, no, dice. Mucho ajo, cuate. No dejes que un niño estúpido haga la que un adulto estúpido pueda hacer. Exactamente. Era Adrián. No, yo sí fui, pero yo sí tape el baño un día. Finanzas opinada. Yo sí me dejo estafar. Hombre, ¿cuál? No, al contrario, nosotros vamos a hacer una criptomoneda y él, que va a estar basada en cuánto Armando produce vida. Oficoins. No, en el trabajo de Armando, eso va a ser el respaldo de la moneda. Oficoins. Una gran lección. A mi compa le dieron 500 pesos para un chesco y lo perdió en la calle. Ah, pues sí, sí pasaba que era. Ah, como la, como, como mi cuñada. ¿Qué dice? Le diste 200 pesos y los perdió. Ah, ¿es cierto? Te mandé a nadie. No, fueron 200. Sí, fueron 200. Fueron 200. Fueron 200, gastó y dieron 100 de cambio y nos perdió. Sí. Te mandé a nadie. No, no es cierto, no es cierto, sí fueron 100. ¿Eh? Fue camino a la tienda. Y los perdió. Cuando llegó, ya no los traía. Y se regresó. Y regresó. Y no traías, o sea, yo me acuerdo que regresaste. Yo me acuerdo que regresaste, güey. No. Armando bailando. Era Adrián. No, 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 qué turbio. Arre, vamos. Ya estoy todo, ¿no? ¿También, amor? Sí. Sí. No, 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 no.